La que me hace sufrir Que yo no valgo nada Ahí va La que me hace vivir La vida sin reír No deja una mirada Ahí va La que me destroza el alma Ahí va La que es dueña de mis penas Ahí va La que me destroza el alma Ahí va La que es dueña de mis penas Ahí está Como si en el mundo no hiciera nada Como si no me causara un problema ¿Quién después de mí Te puede decir Como yo te amé? ¿Quién después de mí Te puede poner El mundo a los pies? Tú no serás feliz Si no es junto a mí Un día lo soñé Yo no puedo mentir Tampoco sin ti Jamás yo lo haré ¿Qué más puedo dar de mí? ¿Qué más te daré? ¿Qué más te voy a pedir? ¿Qué más pediré? Y ahí va La que me destroza el alma Ahí va La que es dueña de mis penas Ahí va La que me destroza el alma Ahí va La sentencia es mi condena Para los doctores Gustavo Pino Y Luis Pérez En Cartagena Maricarmen Y Ángela Patricia Tesoro Quizás Si tuviera de ti Yo tan solo un reír El mundo me cambiara Y así No tuviera que ir De sufrir en sufrir Sin Dios, sin ley, sin nada Tal vez Fueran otras mis palabras Tal vez Otro fuera el sufrimiento Tal vez Fueran otras mis palabras Tal vez Otro fuera el sufrimiento Yo sé Que nadamos siempre las mismas aguas Que tenemos el mismo sentimiento ¿Quién después de mí Te puede decir Cuanto te adoré? ¿Quién después de mí Lo puede intentar Que lo intente a ver? Si tú quieres morir La luna y el sol Yo te apagaré Si tú quieres vivir La tierra y el mar Yo te las daré ¿Qué más puedo dar de mí? ¿Qué más te daré? ¿Qué más puedo yo pedir? ¿Qué más pediré? Y ahí va La que me destroza el alma Ahí va La que es dueña de mis penas Ahí va, la que me destroza el alma Ahí va, la que es dueña de mis penas Ahí va, la que me destroza el alma Ahí va, la que es dueña de mis penas